El mapa interactivo nació como una necesidad dentro del grupo de investigación de geografía, del departamento de geografía, el laboratorio en sistemas de información geográfica. En principio empezamos a reunir todas las actividades colectivas que se venían haciendo en Comodoro Rivadavia vinculado al rechazo a la zonificación minera en la provincia. Empezamos con muy poquita información y de repente en dos días ya tenemos ocho capas de información donde se pueden visualizar distintas actividades en todo el país, distintas adhesiones a nivel internacional, nacional, provincial y hoy nos llega información de todos lados, así que es un mapa que está vivo, que va acompañando todo el proceso de lucha que viene haciendo la provincia y estamos abiertos a seguir recibiendo información, así que quienes quieran participar del mapa pueden buscarlo también en la página del Yigat de la universidad o en la página del laboratorio de NCIC también está disponible. Es un mapa que está vivo, es una cartografía que se va sumando información a cada minuto. Pueden ver que las vistas van creciendo ampliamente, que la información va creciendo ampliamente y sobre todo hoy el grueso de la información está en todos los pronunciamientos que vienen haciendo las organizaciones sociales, las instituciones, distintos espacios que vienen acompañando la lucha en contra de la zonificación. Hablabas de adhesiones a nivel internacional, ¿podés contarnos de qué se trata esta información? Sí, distintas organizaciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también se adhiere al pedido principalmente de disminuir la represión en contra, en las marchas principalmente. Es una de las adhesiones más importantes quizás porque da cuenta de todo el proceso y la complejidad que viene en la problemática de la zonificación, que ya es una lucha que no es una lucha del pueblo chubutense, sino que es una lucha a nivel país e inclusive a escala internacional también. ¡Gracias!